Bajando a todo el mundo Pacheco Te busco cuando la noche está callada y serena Y tú cada vez más, cada vez más, cada vez más te me alejas Te busco entre la sombra, sin lunar y sin estrella Con la luz de tus ojos se olvidan todas mis penas Tú volverás, yo sabía que vendrá, volverás Cuando estés convencida que un amor no se olvida Si es amor de verdad Las flores por la mañana con su perfume te llaman Y tú cada vez más, cada vez más, cada vez más te me alejas Las tabas te andan buscando para traerte amigos La gente me está mirando porque tú no estás conmigo Tú volverás, yo sabía que vendrá, volverás Cuando estés convencida que un amor no se olvida Y este amor de verdad ¡Vá, caballá! ¡Vá, caballá! ¡Vá, caballá! ¡Vá, caballá! Te brindó el luz de la sombra, sin luna y sin estrellas Con la luz de tus ojos se olvidan todas mis sueños Tú volverás, yo también te vendrás Volverás, cuando estés convencida Que el amor no se olvida, si es amor de verdad ¡Vámonos! Te brindó el luz de la sombra, sin luna y sin estrellas Con la luz de tus ojos se olvidan todas mis sueños Tú volverás, yo también te vendrás Volverás, cuando estés convencida Que el amor no se olvida, si es amor de verdad ¡Mateco! ¡Mateco! Irjahel, aquí hay tweet ¡Maja, maja! ¡Oye! ¡Mateco! 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 ¡Mateco!